Yo le creo, yo le creo, yo le creo Porque no puede haber Porque, canta por aquí Yo le creo al Dios que abre puertas Que rompe ataduras Que me hace vencer Aun en los más profundos pozos Su mano está allí Rescatándome Yo le creo al Dios que en la intimidad Revela sus planes a mi corazón Él es Dios de pacto Él es Jehovachire En tiempos de angustia Él es Sabaote Yo le creo, yo le creo, yo le creo Aunque no pueda haber Solo sé que Él es fiel Pasen cielos y tierras Su palabra es vigente Para aquel que tiene fe Yo le creo, le creo, le creo Aunque no pueda haber Yo sé que Él es fiel Creo en puertas abiertas Y en un cielo que escucha Mi oración Mi oración Mi oración Yo le creo con tenacidad Estoy convencida que al fin llegará No hay duda No hay duda que espante La fe que hay en mí Sigo creyendo en Él Yo le creo, yo le creo Yo le creo, le creo, le creo Aunque no pueda haber Yo sé que Él es fiel Creo en puertas abiertas Y en un cielo que escucha Mi oración Hoy decido creer Cuando hay en mí No hay duda Vamos a지를 dar Gracias por ver el video.